Aquí estamos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días, un placer siempre estar acompañándoles hoy a través de la señal de Ipica TV, show de pronósticos de Laurel Park, vamos a repasar las condiciones climáticas para esta tarde, jornada de nueve competencias iniciando a las 12.25 minutos del mediodía, siguen bajando las temperaturas en Maryland Jockey Club, 47 grados Fahrenheit, 8 grados centígrados y tendremos acción únicamente en la arena esta tarde. Vamos con las marcas por cada una de las nueve competencias, ahí las tienen en pantalla, el ticket sugerido correspondiente al Early Pit Five del día de hoy también está en pantalla con una base en la carrera número 5. La primera competencia de la tarde, una milla, un Made in Cleming de 20.000, 16.000 dólares, aquí participan los siete inscritos, abrimos con el número 2, California Goss, el conducido por Ángel Cruz, presenta Rodolfo Sánchez Salomón, lo bajan a esta agrupación, en teoría corrió con superiores, deslució en sus últimas dos salidas, incluyendo un Estates de 100.000 dólares en su penúltima presentación, donde cayó sexto a 20 cuerpos. Vamos a completar las marcas en esta competencia con el número 6, viene de correr el pasado 13 de diciembre, corrió la distancia, lo hizo bastante bien, cuarto a dos cuerpos y medio, ya en una agrupación muy parecida a la que va a enfrentar esta tarde y nuestra tercera marca va a ser el número 3. Dos, seis y tres en orden de preferencia para la primera de la tarde en Laurel Park. Avanzamos a la segunda competencia, siete furlamps, un Cleming de 25.000, 20.000 dólares, aquí el 3, el 1, el 3 y el 6 fueron retirados, abrimos con el número 4 como nuestra primera marca, otro conducido por Ángel Cruz, presenta Anthony Ferrier, ganó en su antepenúltima, lo hizo muy bien hasta por siete cuerpos y un cuarto, en sus últimas dos salidas, dos segundos puestos, la única vez que corrió la distancia, la ganó. Nuestra segunda marca va a ser el 1A, el número 1 fue retirado, así que solamente queda su compañero de establo, una vez más la yunta de Jaime Rodríguez y Jaime Inés, peligrosísimo, con este 1A tercero en su última, a cinco cuerpos, en teoría es la velocidad de la carrera, con pocos participantes, podría intentar venírseles de punta a punta. Completamos las marcas con el número 5, 4, 1A y 5 en la carrera 2. Avanzamos a la tercera, siete furlamps, un Made in Cleming de 45.000, 36.000 dólares, acá no hay retiradas, nuestra primera marca va a ser la número 2, en teoría está de turno hace rato, esta tarde pasa a las manos de Jevian Toledo, está presentada por Brittany Russell, una yegua ya de cuatro años que no ha podido ganar en sus primeras seis presentaciones, con tres segundos puestos y un tercer lugar, esta tarde Brittany Russell coloca el implemento Blinker, la trae con un trabajo que fue de 37 entre furlamps el pasado 18 de diciembre. Vamos a completar las marcas en esta competencia con el número 5, la número 5 también está de turno, dos segundos puestos en sus últimas dos salidas, insiste en la conducción Jaron Barbosa, independientemente del cambio de entrenador, trabajó 51-3 en cuatro furlamps, el pasado 8 de junio y nuestra tercera marca va a ser la número 1, aquí buscando un batacazo, ciertamente tanto Paredes como Gamber tienen rato sin ganar, el Aprendiz Paredes no ha ganado todavía, en el caso de Gamber no pudo ganar a lo largo del 2022, pero esta yegua baja a 116 libras y eso podría ser un punto a su favor, en su última cayó cuarta a solo siete cuerpos, dos, cinco y uno en la tercera competencia. Avanzamos a la cuarta, aquí comienza el PEC 6 de la tarde, acá está el ticket sugerido en pantalla, un ticket por 96 dólares con una base en la carrera 5. La cuarta competencia, cinco y medio furlamps, es un claiming de 5 mil dólares, en esta carrera retiraron al uno, al dos y al siete. Con el retiro del dos, pues abrimos con el número 6 como la primera opción a victoria, Jaron Barbosa repite la conducción de este ejemplar que lo ha llevado al Winner's Circle de Laurel Park en sus últimas dos presentaciones, apenas ganas con 118 libras, viene de ganar con 121 libras y repetimos, Jaron Barbosa repite la conducción de este presentado por Charles Frock. Vamos a completar las marcas con el número 5, conduce Jaime Rodríguez, hay que borrarle lo que fue su última presentación, tuvo muchos problemas, cayó noveno a nueve cuerpos y tres cuartos, hoy las cosas deben ser completamente distintas, Jaime Rodríguez ya lo llevó a la victoria en su penúltima actuación. Y nuestra tercera marca es el otro, presentado en la carrera por Charles Frock, el número 4. 6, 5 y 4 en la cuarta. Nos movemos a la quinta, aquí comienza el LAPID 5 de la tarde, el ticket sugerido en pantalla, 60 dólares. La quinta competencia, seis furlamps, un claiming de 16 mil, 12 mil, 500 dólares. En esta carrera no hay retirados, aquí o se juegan todos o se buscan a base. Nosotros en las marcas nos fuimos así en orden de preferencia. En los tickets decidimos colocar a Call Me Maestro como la base. Este ejemplar reapareció después de mucho tiempo sin correr el pasado 16 de diciembre. Lo hizo bien, ganó por dos cuerpos y un cuarto. William Humphrey prefiere repetir la conducción de este presentado por Damon Di Lodovico. Ciertamente sube a 126 libras. Y destacamos esto de Humphrey porque él venía montando a otro ejemplar en esta carrera, que es el número 6, que va a ser nuestra segunda marca. E incluso también condujo en su momento al número 9, que es nuestra cuarta marca en la carrera. Así que no la jugamos con el 7 como la base del ticket. Trabajó 37 en su trabajo más reciente, el pasado 8 de enero, un trabajo de mantenimiento. Y su entrenador tiene 33% de efectividad cuando presenta por segunda vez después de reaparecer. Y 26% de efectividad repitiendo victorias. Y esta es una junta de 33% de efectividad. Completamos las marcas en la carrera con el 6, el 3 y el 9. Así avanzamos a la sexta. Aquí comienza el Apeed Ford de la tarde. Vamos a ver el ticket sugerido en pantalla. Ahí lo tienen. No es por cero, es por 36 dólares. Si no me falla la memoria, ya lo vamos a decir. Sí, 36 dólares. El ticket correspondiente hoy a Apeed Ford en Laurel Park. La sexta competencia, 5 y media furlamps, es un made in climate de 45 mil, 36 mil dólares. Aquí retiraron a la número 4. Nuestra primera marca en esta carrera va a ser la número 9, Mama's Eyes. La conducida por Xavier Pérez se junta con John Ruff. Una junta siempre victoriosa, 24% de efectividad. Ha corrido un par de veces, tercera y cuarta en esas dos presentaciones. Su entrenador la mantiene en la misma agrupación. Ella reapareció en su última salida el pasado 16 de diciembre. De verdad que su último trabajo fue muy bueno como para pensar que va a ser la ganadora de la carrera. 48 en cuatro fernos. Muy prohibitivo esto en Laurel Park. Fue el segundo mejor trabajo de 60 ejecutados la mañana del 7 de enero. Vamos a completar las marcas con la número 3, la presentada por Brittany Russell. Esta viene de correr en Saratoga, en Belmont, en Aqueduct. En teoría, viene bajada de agrupación. Brittany Russell coloca a Jevian Toledo, uno de sus shokies de confianza. Ella viene con tres trabajos, no, viene hasta con cuatro trabajos a su reaparición esta tarde, María Fran Miami. Completaremos las marcas con la número 2 de las que debutan. Es la que más nos llama la atención. Debuta con ocho trabajos. Entrenador de 14% de efectividad. Y sus últimos dos trabajos nos indican que más allá de su buena capacidad para correr en arena, lo va a hacer bien esta tarde. Cuatro Fairlamps en 48.4 el 28 de diciembre. Y su último trabajo fue de 1.012 en cinco Fairlamps el pasado 7 de enero. 9, 3, 2 y 8 en orden de preferencia para la carrera 6. Avanzamos a la séptima, una milla y un 16. Esto es un allowance de 48 mil dólares. Una carrera restringida para ejemplares nacidos en Maryland. Nuestra primera marca va a ser la número 1, She's Whiskey, la conducida por Kevin Gómez. Brittany Russell presenta dos ejemplares en la carrera. La número 1 viene bajada de agrupación. Cayó tercera a seis cuerpos y medio en su última salida con un claiming de 40 mil, 32 mil dólares. Brittany Russell va a presentarla por primera vez. La reclamó cuando reclama y presenta por primera vez 14% su efectividad. Y viene con dos buenos trabajos a este estreno con Brittany Russell. 49 en cuatro Fairlamps el 29 de diciembre. Fue el quinto mejor trabajo de esa mañana. Y su trabajo más reciente, el de ajuste, fue de 52 en cuatro Fairlamps el 8 de enero. Vamos a completar las marcas con la número 7. En teoría, nuevamente, es la velocidad de la carrera. Ya en su última se les vino de punta a punta en una carrera abierta. Ahora va restringido esta número 7, donde repite la conducción Jairo Barbosa, que ya la ha llevado en dos oportunidades al recinto de ganadores. Y nuestra tercera marca será la otra, presentada en la carrera por Brittany Russell. El señor también te viene a correr esta tarde con solo seis días de descanso, ya que corrió el pasado 7 de junio, pero le gusta esta pista y le gusta la distancia. Uno, siete y dos en la carrera siete. Avanzamos a la octava competencia, una milla. Este es un Allogance Optional Claiming de 62 mil dólares. Quizás la carrera más llamativa de la tarde en Laurel Park. Aquí dos y siete fueron retiradas. Nosotros abrimos con la número seis, la presentada por Claudio González. La reclamó en su última presentación el pasado 25 de noviembre. La reclamó en un Claiming de 40 mil, 32 mil dólares. Considera que puede ir un poquito más allá. La sube de agrupación. De verdad que viene con dos trabajos buenísimos para este estreno con Claudio González. 48.3 el 31 de diciembre en cuatro Fairlamps. Fue el mejor trabajo de esa mañana de los 51 que se ejecutaron ese día. Y su trabajo más reciente fue de 1.022 en cinco Fairlamps el pasado 7 de enero. La efectividad de Claudio González cuando reclama y presenta por primera vez 29%. Vamos a completar las marcas en esta competencia con la número uno. Otra vez la yunta de Jemines y Jaime Rodríguez. Una potra que está de turno hace rato. Va a su séptima presentación. Tercer y segunda en sus últimas dos salidas. Ya Jaime Rodríguez la llevó a la victoria. Y cerraremos las marcas con, en esta competencia número, estamos en la competencia ocho. Aquí cerramos las marcas con la número cuatro. Seis, uno y cuatro en la carrera ocho. Y ahora sí, llegamos a la última de la tarde. Cinco y medio Fairlamps, un made in claiming de 12.510 mil dólares. Aquí no hay retiradas. Nuestra primera marca será la número uno. Es la que está de turno. Jaron Barbosa nuevamente se monta en esta presentada por Sharp Rock. Hay que borrarle su última carrera. Realmente deslució quinta a 13 cuerpos. Su trainer la sigue bajando de agrupación. Tiene cuatro segundos puestos en esta pista y dos en la distancia. Y hoy Jaron Barbosa irá con solo 117 libras. Nuestra segunda marca va a ser la número siete, que también viene bajada de agrupación. Más allá de esto, lo llamativo es la conducción de Horacio Caramanos. En esta presentada por Justin Nixon, su último trabajo en la que realmente nos hace colocarla en las marcas. 48.4 en cuatro Fairlamps el 7 de enero. Fue el sexto mejor trabajo de esa mañana de los 60 que se ejecutaron. Bajada de agrupación, una yunta de 32% de efectividad. Justin Nixon, Horacio Caramanos. Pensamos que esta tarde la número siete estará decidiendo esta última competencia. Completaremos las marcas con la número cuatro. La mayor de las suertes esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Nueve competencias. Todas las disfrutaremos por aquí, por Hípica TV. Chao.